¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ancora un bellísimo punto! ¡Bravo Federer! ¡Ha fatto un miracle! ¡Levanta la Copa de Campeones! ¡Oh, no way! ¡Oh, no way! ¡González just stays in the mood! ¡Oh! ¡The 2005 champion of the United States! ¡Yeah! ¡AAAaah! ¡Bien! ¡Federer, конечно, no es Svater! ¡No! ¡Y no se puede colocar contra derecha! ¡Oh, quiesa nada! ¡O estálido! ¡Bien! ¿Cuántas veces vamos a ver esta escena? Es hermoso cómo se llevó ese punto. Y es raro que se ha desolvido porque... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡There está! ¡Ee! ¡No! ¡Ey! Y ya está, y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La love was just good enough. Y ya está. Oh, my goodness. Have you ever seen anything like it? There's nothing I can say that we can do justice to what we've just said. Oh, my goodness. 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 Oh, there's a gentleman. Oh, there's a gentleman. For the second time. He's got it For an hour and 45 minutes 7 away from Federer Is it doable for him? I don't think so I don't think he can match Federer 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 First man in the open era to win 10 titles at any slam Yeah To win an astonishing 20 grand slam titles That Lion King moment up the ramp for the King of Clay Oh my God 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 I don't think he can match Federer I don't think he can match Federer I don't think he can match Federer Oh my God 9th Australian Open title Now the only man to have won all of the slams twice Oh my God Oh my God Gracias por ver el video.